Restaurante Lima Pollito Dorado presenta gran homenaje a Lucho Barrios, el rey del bolero, este sábado 21 de abril con artistas invitados como Zenobia, Lucho Barrios Jr., Irma Málaga, Julio Legua, Pocho Zapata y muchos más. Y venga a disfrutar nuestros ricos platos peruanos como celiche, jalea, entraña limeña y los mejores picorones de New York. Y venga a celebrar su cumpleaños o cualquier evento en nuestro local. Lima Pollito Dorado está localizada en la 9513 Roosevelt Avenue. El Pollito los espera.